Salud. La salud fue una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de América Latina. La región Caribe fue la que menos peso dio a la conversación sanitaria. La rápida reducción de contagios dio lugar a otros temas como la economía y la desigualdad racial. En el cono sur, Brasil debate sobre el impacto económico del confinamiento, dejando de lado las preocupaciones sanitarias. La región con mayor preocupación en este sector fue Centroamérica. Lidera Guatemala que pidió más personal sanitario y encargados de monitorear contagios, fallecimientos y recuperaciones. Educación. La vuelta a las aulas provoca el incremento de comentarios en América Latina y el Caribe. La comunidad educativa teme que el sistema no esté preparado para evitar contagios. Trinidad y Tobago muestra especial indignación por la falta de planificación. Muchos cursos fueron cancelados a última hora y los estudiantes se quedaron sin opciones educativas. Género. El género gana importancia en la conversación de las regiones analizadas. Destaca México, donde la seguridad es el tema principal seguido del empleo, que excluye de prestaciones sociales y servicios de salud a más de la mitad de las trabajadoras del sector informal. Diversidad. La comunidad venezolana pide inclusión en Perú y Colombia. Con el inicio de la pandemia, muchos países de Sudamérica permiten a doctoras y doctores venezolanos ejercer en sus países de acogida, cosa que multiplica la xenofobia hacia la comunidad. La opinión pública, sin embargo, responde con incrementos de solidaridad. A través de nuestro Observatorio Ciudadano, CivicLytics, seguimos analizando Big Data para ofrecerles más insights y potenciar soluciones.